Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este directo muy especial el día de hoy porque voy a contar con una persona a la que aprecio mucho y no solo la aprecio, sino que gracias a la que he aprendido mucho, ahora contaré el qué y que es parte protagonista de mi sexto libro. Bueno, las personas que ya lo habéis leído o que ya sabéis de qué va, pues sabéis que mi sexto libro, pues Vivir el duelo, hablo sobre temas que tienen que ver con este proceso mío y es una parte importante mi experiencia con los caballos. Voy a ver que ya está por aquí conectada y me voy a concentrar un momentito en que nos conectemos. Que esto parece que no, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, ¿eh? Tiene mucho que ver esto de espera que me voy a concentrar cinco segundos, ¿ves? Y te concentras cinco segundos y ya encuentro el voto. Elena Cuesta y mantengamos una charla estupenda. Hola Ángeles, hola Aromáticos y Aromáticas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Sonia? Aquí estamos conectadas, aquí estamos conectadas. Qué bueno, qué bueno. Pues justo decía ahora que estaba hablando y estaba haciendo como dos cosas a la vez y no me salía donde tenía que darle. Digo, espera, vamos, tiene mucho que ver con la charla de hoy. Él, espera, dejadme cinco segundos que me conecta aquí para que se conecte Elena. Y, ¿ves? Así, tal cual, tal cual. Bueno... Sí, sí, pero bueno, tuyo es el enfocar la energía en una dirección, que de eso hablaremos también en esta charla. Y cuando estamos con 50 cosas, al final dices, hostia, pero si esto lo he hecho no sé cuántas veces y ahora no me sale, ¿no? Pero bueno, o sea que, bueno, aquí estamos ya conectadas. Pues bueno, mientras se va incorporando, mientras os vais incorporando, bueno, este vídeo estará grabado. O sea que igual lo estáis siguiendo en directo o lo seguiréis tanto en mi canal como en el de Elena Laplana Gran. Podéis seguirlo cuando esté grabado, cuando acabemos esta charla. Y bueno, mientras os vais incorporando, pues voy a hacer como una breve introducción, que es lo que estaba haciendo al principio, de, bueno, de para qué esta charla con Elena Cueste, qué nos va a aportar hoy, ¿no? Qué podemos aportar, ¿no? Con esta conversación. Y es que, como bien decía, forma parte de mi trayectoria el trabajo con los caballos, el trabajo que realicé con Elena y con Marta en La Plana Gran, ¿no? Y es que para mí, gracias a ese trabajo que hice, es que existe este sexto libro, que es Vivir el duelo, porque a mí me dio mucha claridad. Hablaremos de qué me aportó y qué he escrito un capítulo entero, que tiene que ver con la coherencia de la que hablaremos también en esta charla. Porque para mí, bueno, pues forma parte de ese conectar con mi esencia, que en una primera vez lo hice con los aceites y después es que tengo anclajes tan potentes, Elena, con los caballos, que para mí, como con todos, la vida nos sigue trayendo diferentes situaciones, pero volver a tener como ese centro, ese anclaje que yo viví en cuatro ocasiones con los caballos, pues para mí es como una brújula en este momento. Y de ahí, pues esta charla que queremos acercaros un poco más a, bueno, qué nos puede aportar estas experiencias con los caballos. Porque yo antes de acudir, pues bueno, sabía muy bien, muy bonito, en la naturaleza, con caballos, pero claro, ¿y para qué realmente eso? Que es tipo excursión, ¿qué hago con eso? Entonces, yo que lo he vivido en primera persona, creo que puede aportar tanto, tanto a nivel personal, en la vida diaria, tanto, que bueno, que por eso me encantará compartirlo con todos. O sea que bueno, Elena, cuéntanos un poquito quién es Elena Cuesta y qué la llevó a conectar con su esencia a través de la experiencia con los caballos. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues de alguna forma los caballos siempre han estado, cuando pienso en ello, los caballos están en mi esencia. Y siempre, de alguna forma, han estado en mi vida. Bueno, porque en mi camino estaban los caballos. De pequeña yo recuerdo que tenía en mi habitación, muchos tenían póster de la Nancy o de Estrellas, yo tenía un gran póster de una manada de caballos blancos galopando en un río, ¿no? Y era como una imagen guía, que yo siempre miraba. Y siempre era, había algo ahí que todo el rato me atraía, me atraía, me atraía, ¿no? Insistí tanto en mis padres que al final un día me llevaron a una hípica a montar un caballo. Mirá que eran súper anti, pero yo me puse tan pesada que me llevaron. Y lo que me pasó es que tuve una mala experiencia, ¿vale? El caballo casi me aplasta porque me caí, yo era pequeña, me cogí como pánico, mucho miedo. Estas cosas que a veces nos pasan que tu mayor pasión también es tu mayor miedo, ¿no? Y ahí me desconecté. Me desconecté de mí y de mi esencia, que estaba muy ligada a la de los caballos, por miedo. Por miedo a que eso me hiciera daño. Es lo que nos pasa a muchas personas. Estuve muchos años desconectada. Pero que es curioso de la vida cuando es para ti, ¿eh? Se acaba llegando de alguna manera. Y tuve que transitar toda una media vida de desconexión, haciendo otras cosas en el mundo de la empresa y ejecutiva internacional. Viajé también por todo el mundo porque estas ganas de conocer, pues, sí que estaban también en la esencia. Y durante un tiempo me lo pasé bien. Pero a los 40 empecé a notar eso, que me sentía vacía, que había un gran vacío en mí. Y todo eso no me llenaba más allá. Y las casualidades me llevaron a volverme a reencontrar con los caballos a través de mi hija. Y justo en ese momento de crisis grita. Y ahí ya fue como un impulso tan fuerte de mi corazón que me hizo que diera un paso adelante y me volviera a conectar con los caballos. A pesar del miedo, a pesar de todo, porque el impulso era tan fuerte que no podía hacer nada. Y me rendí, me dejé arrastrada hacia ellos. Claro. Me partí de ahí, bueno. Puedo explicar muchísimas historias de cómo los caballos, pues, si me fueron poco a poco, me ayudaron a ir viendo poco a poco más dentro de mí todas aquellas cosas que no me dejaban ser quien era, cómo trascenderlas. Y una vez había cambiado todo eso por dentro, cómo ponerme en acción para ofrecer todo eso al mundo, ¿no? Que al final tiene que ver mucho con mi esencia, lo que yo vengo a explicar, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno. Es que, claro, lógicamente cuando uno en nuestro camino está... Bueno, luego tomamos decisiones, ¿no? Porque tú podías haber tomado la decisión de vivir desconectada de tu esencia toda la vida, como muchas personas no se dan cuenta, pero siguen en ese camino, ¿no? Y tú te dices cuenta a los 40 y tomaste acción, pero hay gente que toma acción a los 60 o toma acción nunca, ¿no? O sea, que, bueno, por tu parte también valiente y que, bueno, y que te permitiste escucharte, ¿no? Y también a veces eso es desde el principio o es cuando ya dices hasta aquí, o sea, es que yo esto no lo voy a... No quiero vivir así, ¿no? Yo es algo que los duelos me aportaron, ¿no? Yo mis duelos, si algo me aportó mis pérdidas, ese sufrimiento es que dije yo quiero disfrutar de la vida. O sea, yo quiero disfrutar de la vida. O sea, yo sí algo que tengo que agradecer de esos procesos es que, bueno, que no quiero medias tintas. O sea, yo quiero disfrutar de lo que haga, quiero disfrutar de esta charla, quiero disfrutar de mi vida a todos los niveles, ¿no? Y, bueno, ese es un gran aprendizaje, ¿no? Mira, yo algo que me sorprendió mucho a los caballos, lo digo porque, claro, tú ahora, claro, ya vives entre caballos y ya es que como lo tienes como integrado, ¿no? Pero, y esto pasa mucho con las cosas que tenemos muy integradas, ¿no? Y lo ves desde fuera y puedes decir, ya, pero alguna persona que nos puede estar escuchando dice, bueno, ya, pero ¿y cómo se hace eso, no? Yo, algo que me sorprendió mucho, ¿no? Al principio es que es como que muchas veces creemos que lo que nosotros sentimos, estamos sintiendo en este momento, independientemente de lo que yo pueda estar diciendo, ¿no? Bueno, es algo para mí, ¿no? Es algo para mí. Es algo que, bueno, es mío. Son mis cosas, decimos, ¿no? Bueno, eso son mis cosas, son mixtad, ¿no? Pero, claro, a mí algo que me impactó y fue uno de los primeros anclajes que tuve, yo creo que ya fue en el primer retiro, ¿no? Con los caballos, es que eso que yo emito, eso que yo emito, es lo que la otra persona o la vida está recibiendo. Eso, tanto nos... Tanto que queremos ocultar eso, pero es que no se puede ocultar. No, no. Es un autoengaño, sí. Claro. Entonces, realmente el ser consciente de lo que siento y lo que emito, para mí fue el primer aprendizaje grande, ¿no? Es el gran aprendizaje. Ser auténtico contigo mismo. Porque desde ahí, es desde donde puedes tomar decisiones que te van a llevar a aquellos lugares donde realmente te sientes bien. Aquellos lugares donde te lleva tu esencia. Y no dejarte arrastrar hacia otros lugares donde no te sientes bien. Yo aquí quería hablar un poco primero de lo que es la esencia para que un poco todos lo entendamos claramente. Pero todos tenemos una parte que nos hace únicas, ¿vale? Que está en nosotros. Profundamente en lo que sí somos. Es como eliminar la paja, ¿no? De cualquier historia, ¿no? Y quedarte ahí con el grano, ¿no? Ese grano que contiene toda esta información genética que luego va a generar una planta, que luego va a crecer y va a dar un fruto, ¿no? Y nuestra esencia es eso, ¿no? Es como esa semilla que está ahí que te hace única. Y que es diferente de la de al lado. Es única. Y que cuando te pones a escucharte y a sentir de verdad, enseguida puedes conectar con ella. ¿Vale? Es la que te hace expandirte. Cuando haces las cosas desde tu esencia, te expandes. Es un movimiento normal. Y irradias cosas en coherencia hacia afuera. ¿Y eso qué pasa? Pues que mueve montañas ahí afuera. Pero, ¿cuál es el gran problema de los humanos? De las personas. Pues que vivimos con muchísimo ruido mental. Interno y externo. A todos los niveles. Entonces, todo continuamente nos está tirando a desconectarnos de eso y a vivir desde el tienes qué o a creerte historias que te han dicho que eras que en realidad tú si las sientes te das cuenta que no tiene nada que ver contigo. Es tan sencillo como pararte y dejártelo sentir. Pero como no, normalmente no paramos pues seguimos ahí y venga, tirando del carro en modo supervivencia y sin saber lo que somos. Y ahí es donde perdemos totalmente nuestra fuerza. Un síntoma que yo siempre digo que es súper importante es por ejemplo escuchar si lo que estás haciendo en este momento te da alegría o no. Y te abre el cuerpo y te expande o por lo contrario te sientes pequeñita ahí. Esas son grandes pistas que te está siempre transmitiendo esa esencia tuya, esa semilla que quiere florecer para que la escuches y actúes en coherencia con esto que tú has venido a hacer. Primero a hacer y después a compartir. Primero a hacer tú. Claro, todos estos son conceptos que ahora en la sociedad actual es como uy, qué profundidad, ¿no? qué profundidad nos está diciendo esta, ¿no? Estos son años de meditación, eso es para los gurús. No, no es verdad. Esto es para todos y está en todos y todos podemos conectar con ello cuando queramos. Pero ¿qué pasa? Que los caballos, los caballos que pueden estar libres, que pueden vivir como caballos en base a la presencia, nos ayuda muchísimo a conectar con esto, a entrar ahí para poder ver y convencernos que realmente lo podemos hacer nosotros. Y diréis, ¿cómo lo hacen? Están siempre en presencia y están siempre en coherencia. Y su corazón es cinco veces más grande que el nuestro. ¿Vale? La coherencia, la presencia, la esencia tiene mucho que ver con el sentir, con conectarte con el corazón. Y ellos nos ayudan a conectar ahí y anclarlo bien. Lo que dice Sonia, cuando yo siento que estoy emitiendo desde ahí, de repente veo que sin esfuerzo, sin lucha, sin enfado, muevo un caballo. Y el caballo me sigue. ¡Guau! ¿No? ¡Qué fuerte que es la esencia! Mucha gente me dice, ¿cómo puedo conectar con mi fuerza? Yo quiero conectar con mi fuerza. Pues primero, conecta con tu esencia, porque tu fuerza está en tu esencia, no está en irte para ir a ser como el otro. Porque el otro tiene su esencia, y su fuerza no tiene por qué venir desde el mismo lugar, ¿no? Claro. Bueno, esto sí me he enrollado mucho, es que es algo donde le voy. Yo te estaría escuchando, te estaría escuchando aquí cinco horas, porque es que lo cuentas, o sea, tan, aparte de, tan comprensible y tan, tan, no sé, es tan inspirador porque, y es que es así, o sea, yo te escucho y es que es así. Pones palabras que sí que puede parecer como muy profundo, pero es que no, es real y práctico para al final todos nuestros días, porque es tan práctico como el, cuando uno, cuando estamos conectados con nuestra esencia, es que al conectar desde ahí podríamos elegir hasta casi lo que comemos todos los días, o sea, realmente te apetece comer eso de verdad, ¿tu cuerpo te lo está pidiendo o lo estás comiendo porque es bueno, porque dicen que sí, porque tiene 300 calorías en vez de 500, ¿por qué te lo estás comiendo? Si no te apetece, si tu cuerpo te está diciendo eso no, ¿no? Entonces, es tan práctico como eso, A todos los niveles, Sonia, a todos los niveles. La más micro decisión, este alimento me va a sentar bien en este momento, ahora hay muchas modas de cómo tienes que comer, todo el mundo siempre te está diciendo lo que tienes que hacer, cómo tienes que sentir, cómo tienes que pensar, pero eres única y nunca estás igual. Entonces, porque además las mujeres sobre todo encima somos cíclicas, aparte de todo lo que genera la energía, pues es movimiento y nunca está igual, pues además no tenemos nuestros ciclos. Entonces, aquí ahora, esto es bueno para mí, ¿cómo me siento con esto? Y es escuchar y atender eso en cada momento. Y me da mucho complicado porque claro, yo estoy aquí trabajando y tengo que de repente escucharme a ver si mando este email o no. Vale, en un primer momento requiere mucha atención. ¿Por qué? Porque tú te has entrenado toda tu vida a estar en no atención, en modo no atención. Entonces, te cuesta ponerte ahí. Pero la gran noticia es que cuando aprendes a hacerlo, llega un momento que ya no tienes que poner ninguna atención. Sales solo directamente como estás conectada contigo, con tu esencia. Yo estoy hablando con alguien y de repente me viene una sensación. Y digo, uy, no entiendo qué es. No entiendo qué es esto. Pero entonces digo, paro un momento y digo, a ver, ¿con qué tiene que ver? Y me da una información súper valiosa para en este momento yo tomar mi decisión. Porque el corazón o la intuición o esa parte, digamos, más intuitiva o el misterio derecho del cerebro, como se le quiera llamar, procesa a una velocidad muchísimo más rápida y tiene muchísima más información que el cerebro racional. El cerebro racional básicamente actúa en base a un registro histórico de experiencias pasadas barra emociones y lo que quieres es que no te metas en líos. Entonces siempre va a ser conservador. A mí que me decía mi cerebro racional, ni te acerques a un caballo porque te puede tirar. Pero cuando me atreví a trascender eso y acercarme a un caballo fue cuando empecé a estar viva otra vez. Ese es un poco el tema de la vida, ¿no? Sí. Y algo que dices ahora, que dices, vale, ¿cómo conecto con eso a diario? Claro, realmente a mí algo que también me aportaron es anclajes visuales, o sea, ya no solo visuales sino kinestésicos, es decir, de sensación. Yo cuando conecto con ciertas imágenes que tengo con los caballos, no es solo algo visual, sino que me pongo ahí, o sea, siento lo que sentí en aquel momento, ¿no? Y entonces vuelvo a conectar pues con esa esencia, Con ese, vale, ¿desde dónde estoy decidiendo esto? ¿Desde dónde estoy eligiendo esto? Desde el, venga, voy aquí porque considero, mi mente me dice que tengo que ir por esto, por esto y por esto, o porque realmente ahora mi cuerpo, mi esencia me está diciendo, vete ahí, ¿no? Que hay algo para ti. Entonces, ese anclaje, eso que va saliendo automáticamente, hombre, con la práctica, claro, primero hay que tener el impacto emocional, ¿no? Que los caballos te lo dan porque ya no es un concepto teórico que tengas porque nos escuches hablar a Elena y a mí o lo leas en un libro, no, no, es que lo vas a vivir. Es experiencia. Claro, cuando lo vives, lo grabas con esa emoción. Entonces, yo tengo imágenes visuales que, cuando cierro los ojos, me viene como ese aprendizaje que obtuve en ese momento y lo tengo aquí ahora, otra vez, ¿no? Entonces, claro, por eso para mí, yo tengo como grabaciones, esto que comentabas ahora, claro, es que me están viniendo como muchas imágenes, cuando estoy hablando contigo, de los retiros con caballos, ¿no? Y para mí, uno de los ejercicios que hicimos, ¿no? Cuando hay que ir con el caballo y yo, pues, estaba como conectando con la energía del amor al principio, o sea, yo sentí tanto la diferencia, Elena, tanto, cuando lo hice desde la mente, de intentar conectar con el concepto mental del amor y vi que tuve una respuesta del caballo muy diferente a cuando hice el click a través, pues, a través de vuestra guía, ¿no? Es decir, conecta con el amor, siente el amor, claro, en el momento en el que, no pienses en el amor, siéntelo, y en el momento en el que conectes con ese sentimiento de amor, el caballo me respondió. Al segundo, exacto. Al segundo, y casi tuve que ir detrás, no sé si te acuerdas de la situación, yo sí, que el caballo empezó a ir y digo, ostras, espera que voy detrás de... Espera que voy más renta. Claro, que espera que voy más renta y yo tengo otro ritmo. Venga. Entonces, claro, para mí eso es que yo en cada momento en el que digo, ¿por qué aquí no está fluyendo esto? Esta conversación o ¿qué noto aquí? ¿Qué sensación tengo? Venga, conecta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué información hay? Y claro, para mí es un anclaje que no olvidaré en la vida porque lo llevo en mis emociones, o sea, ya no en mi raciocinio, no. Hay de estas cosas de la memoria del hipocampo que nos podemos olvidar, pero de lo que sentimos es muy complicado. Se te ha grabado en la memoria subconsciente profunda. Claro. Porque ha sido una... O sea, tú lo has sentido, primero, lo has podido sentir en tu cuerpo, esa sensación de cuándo es, cuándo estás ahí y segundo, en ese mismo instante has visto el efecto fuera y eso es lo que lo hace tan potente porque ves las dos cosas a la vez y las estás viviendo y lo estás haciendo. Entonces, primero, eso de que, ay, qué difícil, no, ves que lo haces y cuando tú estás ahí es tú, nada de difícil. Son estos momentos que yo le llamo momentos guala, ¿no? de revelación. Ostras, lo he hecho. No es que te cuenten que puedes hacer lo que te tienes que empoderar, narices, lo he hecho con un caballo de 400 kilos aquí, ahora. Sí, sí. Eso no se olvida. Entonces, eso después, en tu vida diaria te pasan esas cosas que estabas revisando con los caballos y lo que pasa es, boom, te viene como tal cual la asignosa imagen que te dice, ey, que lo hiciste con un caballo y tú dices, ey, paro aquí, quieto, parado y ese circuito neuronal que tienes grabado en automático, al pararlo ahí dices, uy, ahora el hijo, el hijo hacia aquí y no hacia allá que me llevaba el automático, ¿vale? todo el rato y eso, ese anclaje te dispara en ese momento para hacerte precisamente eso, ey, para aquí, para aquí y atiende esto, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo a que llega un momento que ya está integrado y está, continuamente lo estás escuchando, ¿vale? Bueno, puede haber un día que te vayas de juerga, no has visto alcohol y no, pero bueno, eso también es parte de la vida, ¿eh? Pero estoy hablando en general, en mi vida mía, en el momento que los pistas continuamente y todas tus decisiones se basan en eso, pero al principio los primeros pasos, esos anclajes tan fuertes que dices, te ayudan muchísimo a que no sigas a esa tu pista, ese comportamiento que tienes integrado en tu cerebro y no te dejes arrastrar por esa inercia, ese hábito, esa forma de pensar, ¿vale? Lo que sea. Y que hagas ese, uy, cuidado aquí, revisemos que ya me estoy yendo por ahí otra vez y esa es la clave, esa es la clave de esos anclajes que te ayuda a hacer toda esta transición de una forma, asegurándote de que ahí va a haber una llamada. Después, obviamente, tú puedes hacerle caso o no, eso se te dispara y tú puedes decir, ya lo sé, pero no me da la gana. Bueno, es tu decisión, aquí todos somos libres, ¿vale? Pero ahí hay una vocecita que te está diciendo algo y cuando quieras la puedes escuchar. Claro, claro. Sí, sí, no, y además es que con la, con, tanto con estos aspectos como con, a la hora de tener claridad, ¿no? que muchas personas que muchas personas yo supongo que acudimos a ese tipo de acciones para, bueno, sabemos bien lo que queremos o no, ¿no? Para conectar con esa capacidad de elección de la que acabas de hablar, ¿no? De, vale, no hago esto porque no quiero, o sea, lo veo claro, pero no quiero y tengo todo el derecho del mundo a hacer lo que quiero, o sea, pero lo veo y lo siento, pero no lo decido, perfecto. Pero muchas veces ahí empezamos a poner excusas, o sea, decidimos que no, pero decimos que no lo hacemos porque, patatín, patatá, entonces, claro, ahí volvemos a desconectar de nosotros, ¿no? Entonces, para mí el, el poder tener claridad a la hora de saber lo que decido y desde dónde lo decido, puedo decidir que no porque no me da la gana o porque, o, entonces, tener esa claridad y está bien, efectivamente, efectivamente, está bien, y no hay ni que justificarse, o sea, punto, ya está, tomamos, desde dónde tomamos las decisiones, para mí también es, o sea, me aporta mucha sensación de libertad porque no dependo de nadie, o sea, son mis decisiones y mis consecuencias y ya está. Cualquier decisión que tomes desde el amor se hace más libre, va de esto, la vida va de esto, sea la que sea, sea, pues yo necesito eso en este momento, pues está bien, sea lo que sea, ¿no? Pero es desde el amor. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de las decisiones que tomamos no son desde ahí, son desde el miedo y eso nos lleva a otro lugar, el miedo nos contrae, nos hace pequeños, nos hace desconectar porque no queremos sentir ese miedo, claro, no sentirás el miedo pero tampoco sentirás amor, no sentirás nada. Llega un momento que muchos humanos están totalmente tan desconectados que ya es como una máquina actuando lo que tiene que hacer cada día pero deja de sentir, entonces deja de ser humano o yo diría caballos porque somos mamíferes, igual, nuestro sistema emocional y nuestro sistema nervioso es igualito, lo que pasa es que lo de los caballos todavía es mucho más grande y nos lo amplifica para que lo veamos, porque no lo quieres ver, pues venga, te lo hago más grande, te lo hago todavía más grande hasta que lo veas y cuando lo veas tú decides, pero como mínimo que lo veas lo que está pasando realmente, que no te cuentes historias tú y que no te las cuentes porque continuamente nos están contando historias para manipularnos y no hay nadie que te pueda salvar, solo tú te puedes salvar, solo tú puedes cambiar tu vida de forma consciente, tomando acciones conscientes que estén alineadas con tu esencia porque eso es lo que te va a hacer brillar y hacerte grande, lo demás, intentar ser como el de al lado porque me fue bien, te va a hacer pequeño porque tú no eres el de al lado y todo el rato va de esto, de conectar con esa autenticidad, pero claro, al principio da un poco de impresión porque no sabes que te vas a encontrar y es, ay, 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 te digo yo, ay, 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 que me voy a encontrar ahí, porque sale de todo, los caballos también ahí te ayudan a sostener eso, a que ese ay, ay, ay sea acompañado de forma amorosa, sin juicios y en esa, que salga lo que tenga que salir para que yo pueda entender lo que tenga que entender, es muy importante estar bien acompañado y bien acompañado de alguien neutro porque ahí estás muy vulnerando. Claro, qué bueno. Y mira, Elena, esto, claro, bueno, ya te digo que yo te estaría escuchando aquí cinco horas porque además es que a medida que vas hablando se me van a ocurrido más cosas, ¿no? Pero bueno, vamos para encauzar. Esto, por ejemplo, yo sé que tú tienes un taller ahora dentro de poco, dentro de dos semanas o tres semanas, ¿no? Que se llama Conectando con tu esencia. Sí. Esto, en dos días, lógicamente cada uno tiene su aprendizaje, o sea, partimos de esa base que cada uno va a tener su aprendizaje y que cada uno va a vivir su experiencia en el siguiente paso que cada uno tenga que dar y va a ser diferente en ti, en mí y en otra persona, ¿no? En cada una de las que se interese, ¿no? Pero, ¿en cuánto tiempo? No sé, sé que puede ser un segundo o puede ser, pero realmente en dos días tú has visto, yo sé la respuesta porque yo lo he vivido, pero voy a preguntar a ti, ¿has visto estos cambios, estos clics que digas, ostras, yo he venido de esta manera y me voy de esta manera? En dos días, que más o menos el taller es de dos días, ¿no? Sí. El taller que tienes ahora en dos semanas, en dos días, que sé que hay mil posibilidades, pero ¿qué titular, qué me va a suponer conectar con mi esencia? Sí, es que concretamente es empezar a conectar con eso, con eso auténtico en ti, ¿vale? Entonces, este es un taller de dos días de tipo introspectivo con los caballos, con los que hemos hablado, porque los caballos te van a ayudar a que un poco dejes por un par de días de lado todas esas historias de la mente que te están todo el rato explicando cosas, haciéndote entrar como en rotondas, ¿vale? y los caballos te van a ayudar a que entres en una frecuencia mente-corazón en coherencia desde donde vas a poder conectar con quien eres, empezar a sentir cosas de quien eres. Entonces, como tú dices, ese es el primer paso para cualquier cosa, ponerte en contacto con quien eres de verdad, con lo que te hace diferente, con lo que te da alegría. Y eso requiere parar, porque dentro del ruido es muy difícil, no es imposible, o sea, hay mucha gente que de repente tiene momentos, revelación en el sitio más insospechado, pero obviamente si te vas en plena naturaleza, en pleno fretirineo catalán, allí en un lugar maravilloso, de paz y armonía total, junto a una manada de caballos libres, conmigo que ya también he pasado el proceso y te puedo entender, obviamente estás creando un contexto súper favorable para que eso suceda, y claro que sucede porque estás creando ese espacio, cuando tú te das ese sí y ese espacio, sucede, entonces luego a partir de ahí viene todo el trabajo que es toda una vida, porque a ver, hemos venido a brillar y siempre se puede brillar más allá, entonces no hay límite, es selección, entonces claro, cada paso más allá elige, exige una capa de más profundidad, de ir más allá de lo que sea, con cualquier cosa que quieras experimentar, pero el primer paso es conectar con tu esencia, el primer paso es decir, me voy a dedicar dos días a conectar conmigo y a ver qué cosas hay que no me dejan conectar conmigo, para que después yo pueda practicarlo en casa, como hemos dicho, con esos anclajes que me van a dar los caballos, con ese recuerdo de que ya sé lo que es y lo que no es. No, y además es que el contexto es una parte muy importante porque para casi todos los cambios en nuestra vida tenemos que crear el espacio adecuado, el espacio y el contexto adecuado, ¿no? Entonces, claro, pues en el Retirineo Catalán, en Valtagona, en La Plana Gran, pues con una manada de caballos, con Elena llevándote de la mano, con el domo, bueno, que el domo es un espacio increíble, el domo donde, bueno, se realizan ciertas actividades, o sea, es un espacio mágico que es un contexto adecuado para quien le resuene pues el poder conectar y el dar un paso más allá, ¿no? De, bueno, de ir un poquito en una capa más profunda adentro para después salir otra vez al mundo es el contexto adecuado, claro, porque efectivamente, bueno, pues hay contextos y contextos y ahí todo ayuda, ¿no? Es como ponerlo más fácil, pues tanto de estos conceptos yo te lo había comentado alguna vez, habla mucho la yurveda también del contexto, la comida adecuada porque, claro, todo esto con una comida que esté intoxicando todo nuestro cuerpo, bueno, pues se lo pondríamos un poco más difícil, pero no, ahí la comida por encima, pues estamos en un contexto en el que la comida es totalmente natural, que, bueno, que biológica, bueno, pues es el contexto adecuado. Sí, el concepto es me voy a previsar de verdad, me voy a cuidar por dentro y por fuera y la plana gran está creado para esto, para que desde el minuto uno que llegas allí te sientas súper cuidada por dentro y por fuera, en un contexto, digamos, íntimo, acogedor, no es un hotel, ¿vale? es mi casa, es otro concepto, ¿vale? Todo está hecho con mi amor, todo irradia mi esencia, como tú dices, pues bueno, fue una locura de hace dos años, construí de forma totalmente artesanal, todo con materiales naturales, utilizando la geometría sagrada y es para cuando cuando no estamos con los caballos vamos a hacer un trabajo ahí dentro, pues más tipo en meditaciones, visualización creativa, también un poco de yoga, porque aflojar el cuerpo nos ayuda también a estar más abiertos para conectar con esa esencia, todo ayuda, la naturaleza, lo que hacemos, y el domo también, porque está construido con geometría sagrada, mueve la energía en espiral, es un amplificador, igual que los caballos amplifican, lo que le está pasando en el domo también es una sagrada que ayuda a que veas más allá, entonces todo ayuda, no es una cosa, es la suma de muchas, la naturaleza, el silencio, obviamente los caballos que se branqueen, para mí es... Claro, que te lleva a un objetivo que cada uno de nosotros pues tendremos un objetivo o consciente o la mayoría de las veces inconsciente, porque realmente es una de las cosas que te sorprende, o sea, yo a mí me sorprendió mucho porque trabajas desde algo que no está a nivel consciente, que te surgen a través de las actividades que vas realizando y el trabajo que vas realizando te lleva a un lugar que bueno, que dices, pues yo nunca me lo habría planteado así, no te lo habías planteado porque claro, para eso estás ahí, y realízate, entonces para mí es algo como muy, bueno, muy revelador a todos los niveles, y todo ese contexto te lleva a ese, a esos momentos de conexión. Yo me gustaría puntualizar, es muy potente, porque la energía de los caballos es muy potente, pero sobre todo el gran factor diferencial es muy amorosa, pero es neutra, porque ese es el gran temazo de los humanos, yo siento que hay un humano por dentro, en cualquier tema, siempre que hay un humano tratando algo, en algún momento se va la mente, o en algún momento se puede desconectar, o en algún momento hay algo que, bueno, porque somos así, porque venimos a trabajar esto, el equilibrio entre mente y corazón, ¿no? Claro, los caballos que pueden vivir como caballos siempre están ahí, claro, entonces, porque ellos tienen una mente mucho más pequeñita y un corazón mucho más grande, entonces, eso que es nuestro tema, lo que no nos impide conectar con la ciencia, ellos son maestros, es lo que nos vienen a enseñar, ¿no? Este es el factor un poco diferencial que nos ayudan a conseguirlo más rápido y de forma más profunda también, ¿vale? No que te lo cuenten y que te lo imaginan, como has dicho tú, ¿no? Es que no sientas con todas las células de tu cuerpo, entonces, esto no lo ayudarás nunca. Total, total, total. Sí, claro, los humanos ya, con esa desconexión, porque empieza la mente a crear juicios, claro, entonces ya en el juicio ahí ya nos perdemos. Ahí a la que nos despistamos ya nos hemos ido a ir otra vez, claro, desde ahí lo ves, desde ahí te haces pequeño, desde ahí sufres, desde ahí entras en tensiones internas, ¿no? Entonces, no, 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 bueno, es lo que venimos a aprender, es lo que hay. Bueno, por aquí, por aquí hay alguna persona conectada que he visto por aquí los mensajes, ahora no puedo rozar, así mira, Yolanda, Yolanda que estuvo también una gran experiencia en la Plana Gran, allí se crea la magia, ¿qué tal Yolanda? Hola Yolanda. ¡Qué guay! ¿Está Seila también? Seila también por aquí. Seila, maravillosa y recomendable, siempre bien. Bueno, Seila lleva tres, ¿no? Dos o tres, dos o tres, no sé, dos o tres por ahí. En cada retiro descubres algo nuevo, a lo que hablábamos, o sea, somos multidimensionales, siempre hay muchas facetas y muchas caras que desarrollar, ¿no? Entonces, siempre te sentas en una cosa, avanzas en esta, y luego dices, pues ahora siento que tengo que avanzar en esta otra. Entonces, bueno, focalizas la atención ahí y cuando tú focalizas la atención, los caballos van a esto. Totalmente. Totalmente. Y además es que es lo que está en ese momento, ¿no? Para trabajar. En el último, el último, la anterior, cuando surgió los límites, que ahora lo tengo tan integrado, de verdad, lo tengo tan integrado que no me daba cuenta ni de que en muchos aspectos no ponía esos límites. Límites internos, para mí, los límites son para mí. En otro, en otro momento decía, no, pero claro, pero por el otro, no, no, los límites son para mí, ¿no? Y entonces, cuando eso lo sentí, pues es que no se me ha olvidado, claro, los límites. Y cuando no pones límites fuera, tampoco te los pones a ti, o sea, siempre sueles tratar a los demás como te tratas a ti, es un reflejo, ¿no? Sí, sí. Y es así, o sea, dices, yo no pongo límites a nadie, ¿no? Siempre me invadiría, pero yo, yo qué estoy haciendo conmigo misma también, ¿no? Claro, claro. Bueno, y los caballos, no te lo cuentan, ¿no? ¿Qué hacen los caballos? Te lo amplifican para que veas lo incómodo que es estar ahí. Total, total, lo vives, lo vives. Y hasta que no te colocas en un lugar sano de límites, digamos, saludables para ti, pues van a estar ahí. Y cuando tú te colocas ahí, de repente, ¡pum! Lo respetan y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sí o no? Todavía. Totalmente, yo tengo la imagen, que es que me ha venido ahora otra vez, o sea, la imagen del caballo viniendo y desde ahí, pues bueno, esto ya es para otro vídeo, esto ya es para otro vídeo, vamos a hacer así, esto es para otro vídeo, la semilla, pero que ese, ese enclaje lo tengo como, ¡guau!, clarísimo, decir, vale, si, si he, he puesto mis límites sin tener que decir nada a un animal de 400 kilos, claro, es que, es que esto es, es algo que, que sale de mí, ¿no?, que me lo estoy permitiendo a mí, entonces, brutal, brutal, yo te digo, me siguen viniendo imágenes. La maravilla, Sonia, es cuando eso lo puedes hacer con las personas, porque ahí te cambia la vida. Lo he practicado. Hubo un tiempo que solo lo podía hacer con los caballos, porque todavía las personas, esos juicios, esos salmás afectaban, ¿no? cuando yo ya estuve suficientemente fuerte, con mi esencia suficientemente asentada, en mí, o traída a la conciencia, como se quiera decir, lo puedes hacer con las personas, ¿no?, sin palabras, ¿no? Y eso es, es súper guay, es que, no se puede explicar con palabras. No, es que es, es una comunicación sutil, que está ahí en el campo. Es una profundidad más allá en las relaciones, que te nutre a otro nivel. Claro, 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 claro. Qué bueno. Mira, está Silvia también por aquí, gracias chicas, me encanta veros. Qué bueno, estamos un poco más para atrás. Bueno, a ver si me quedé alguno por aquí. Paqui está deseando que llegue mi primer retiro. Paqui, te queda poco, creo. Me han dicho que te queda un mes y medio, una cosa así, que el siguiente retiro. Paqui va en, sí, 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 en marzo. Yolanda dice que volverá. Bueno, hombre, por supuesto. Yo, es el cuarto, y sumando, porque es lo que dice Elena, realmente en cada uno, pues bueno, hay algo, hay otra capa, y hay un recuerdo, y hay un, bueno, y solo por vivir la experiencia, o sea, la experiencia es para conmigo, o sea, es como, yo lo veo como un, no sé, un acto de amor hacia mí misma, o sea, estar allí, vivir la experiencia, permitírmelo, y que bueno, y el siguiente paso, siempre hay un siguiente paso, cuando crees que no, hay más, y seguirá habiendo más. Ojalá haya toda la vida, ojalá haya toda la vida, claro que sí, y bueno, y no dejo de sorprenderme, o sea, yo a ti me gustaría decir, Sonia, que claro, el gran cambio de chip, viene cuando empiezas a disfrutar del proceso, claro, eso es lo guay, de, ala, y ahora me está pasando esto, y ahora siento que tengo que ir para allá, ostras, vamos a atender esto, y ahora, claro, porque nunca te aburres, nunca te, cuando te estancas, sea lo que sea, aunque sea lo más maravilloso del mundo, llega un momento en que, claro, porque ya no estás creciendo, y en cambio, lo otro te da, esta ilusión, me voy a levantar todavía, a ver qué sorpresas, esto como ser un poco niño en esto, desde el adulto, pero sentir, a ver qué sorpresas tiene para mí, el día de hoy, qué voy a aprender, qué voy a aportar, a quién voy a conocer, es vivir desde aquí, y eso se hace, pues cuando has trascendido, pues eso, sobre todo los miedos, que son los que no te dejan, vivir desde aquí, y yo pienso que todas las personas, continuamente, hay esos momentos que decimos, necesito un respiro, necesito desconectar, porque ya me he ido demasiado, y se van a la playa, o se van a hacer un viaje exótico, y está súper bien, pero otra forma, es desconectar, y conectar contigo, entonces, los retiros son para esto, me voy a dar este espacio, para estar igualmente, en la naturaleza, en un lugar precioso, en silencio, con tranquilidad, todo esto que voy a tener, en el resto de sitios, pero, además, voy a dejar de abrir, cosas nuevas de mí, eso es una vacación, eso son unas vacaciones especiales, donde te atiendes, y te cuidas, a otro nivel, fuera, por fuera, y por dentro, es un poco, un concepto que, que yo quiero, todo el mundo, con los caballos, es difícil, total, y bueno, y a mí me encantaría, que por lo menos, todas, todas las que, me estáis, nos estáis escuchando ahora, y las que nos escucharéis, que por lo menos, os abráis a la posibilidad, os abráis a la oportunidad, de ver lo que, si puede haber algo para vosotros ahí, abriros a la posibilidad, de que, si puede haber algo, y si de verdad lo hay, encontraréis la manera de ir, o sea, encontraréis la manera, puede ser que, en esta fecha de febrero, uy, no sé qué, vale, pero luego habrá más oportunidades, o sea, daros la oportunidad, de por lo menos, ver, dejaros sentir, si hay algo ahí para vosotros, y si lo hay, hacia adelante, o sea, puede ser en febrero, en abril, bueno, hay posibilidades, ahora, os diré cómo podéis ver la información, lo que has dicho Sonia, es muy importante, dejaros sentir, o sea, cuando pensáis en esto, es como, uy, tu cuerpo se pone así, o es como, uy, qué palo, y eso es lo que tenéis que escuchar, o sea, bajarlo, porque igual no es vuestro momento, pero si os sube así como, ay, 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 eso es una señal de presencia, total, y eso, y permitíroslo, el poder conectar, y poder conectar con vosotros, ya el primer paso, ya el primer paso del retiro es ese, ya permitiros conectar con vosotros, ver la información, y dejaros sentir si hay algo ahí para vosotros, y si esa chispa ahí se enciende, y bueno, y encontraréis la posibilidad, solo para ver la información del próximo retiro, que es ahora, ¿en qué fechas es? ¿A finales de febrero? He visto que lo preguntaban por aquí, en los comentarios, sí, el próximo es Conecta con tu esencia, que es el 25 y 26 de febrero, sábado y domingo, es el fin de semana, 25 y 26 de febrero, sí, con la energía todavía del invierno, que es como muy introspectiva, y este es un retiro muy introspectivo, y si por lo que sea, esto nos resuena, o nos van bien las fechas, bueno, podéis entrar en la web, y ver toda la información, aquí, si ponéis caballo, en comentarios aquí, os saltará un mensaje, para ver la información, de esta página, de este retiro, de este retiro, y bueno, y ahí también tienes suscripción, a tu newsletter, que tú tienes una newsletter, y ahí se pueden suscribir, para recibir información, de las diferentes actividades, de las próximas actividades, claro que sí, claro que sí, ahí simplemente pones caballo, si lo estáis viendo en directo, pones caballo, y si lo veis en diferido, también, poned caballo por ahí, y recibiréis, que bien, que asusten caballo, y recibiréis un mensaje, claro que sí, o sea, que bueno, y eso, y el mensaje, es un poco ese, un día 32, tienes que poner caballo, si quieres recibir, en correo automático, información, caballo, pon caballo, para que salga ya automáticamente, ahí salen, tenéis la información del próximo retiro, y eso, qué bueno, qué bueno, y que el primer paso es eso, María dice caballo también, María López dice caballo, genial, y mi 32 también, qué bueno, qué bueno, pues sí, yo me encantaría, de verdad, lo que he dicho antes, que os deis esa, os habéis esa posibilidad, de si en este momento es para vosotros, si no, pues puede ser en otro momento, pero que os dejéis sentir, si hay algo ahí para vosotros, y si lo hay, pues a por ello, porque al fin y al cabo, claro, al fin y al cabo, esa, como esa chispita que decía Elena, esa chispa, esa ilusión, ese, pues es la sal de la vida, es la, yo lo utilizo mucho como mi guía, muchas veces, de los reposos y demás, pero cuando veo que hay ahí, hay algo ahí para mí, pues a por ello, o sea, qué bueno. Sí, en el día a día, las emprendedoras, súper importante, porque es muy fácil, perderte en el hacer, ¿no? Y perder la chispita, que al final es lo que tú vienes a ofrecer, ¿no? Total. Y tal cual. Y desde el ser, es desde donde está todo lo demás, desde el ser, es desde donde se hace. Y desde donde se disfruta, pase lo que pase ahí fuera, claro que sí. Esto también te da este poder. Qué bueno. Bueno, Elena, pues, pues un placer, como hemos dicho antes, podemos estar hablando aquí, podemos hacer un evento, yo, porque de verdad he encantado. Me encantaría, es que tú me encantas también. Bueno, como te hablas de las esencias, pero también con la voz. Sí, bueno, eso queda para otra, sí, así tenemos que hacer otra, tenemos que hacer otra, y encantadísima, claro que sí. Pues muchísimas gracias por este rato y por hacer lo que haces, o sea, ya no solo gracias, sino enhorabuena por hacer lo que haces, por la cuenta que me trae, porque yo lo he disfrutado cuatro veces y más que lo disfrutaré, seguro, más veces, pero gracias, enhorabuena, porque sé todo el esfuerzo que lleva eso, porque hablar de todo esto y, y bueno, y muchos años, mucho esfuerzo diario para mantener, para, bueno, al final para ofrecer a las personas el disfrutar pues como, como tú lo has, tú lo has transmitido, o sea, que, que bueno, que muchas gracias, enhorabuena y, y a seguir, Elena, de verdad que, que te mando un abrazo enorme, que. Igualmente, solo decir que veo un mensaje de María que habla de, de una persona y habla de un caso concreto, que, que yo te diría María que si quieres envíame un mensaje por privado a mi Instagram y yo te contesto a esto que me estás preguntando, porque no es el tema de, de hoy. Claro. Y, y bueno, así te puedo atender mejor. Perfecto. Efectivamente, cualquier duda, algo que, pues como a María le ha surgido, Elena, la plana gran, le, le preguntáis y bueno, ya la medida en la que, en la que pueda, os irá, os irá contestando. ¿Sí? Que te quiero mucho, Elena, de verdad. Que yo a ti también, Sonia, que me ha encantado hacer esto contigo. que, bueno, cuando quieras repetimos. Muy bien. Bueno, y tanto. Y repetiremos en breve, claro que sí. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas. Besito. Chao. Chao. Feliz día. Chao. 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 Chao.